saludito muy especial para todos mis amigos seguidores de plataformas digitales de redes sociales y un agradecimiento enorme por el acompañamiento a través de sus mensajes el día anterior que celebramos un año más de vida llegamos a nuestros 45 años y muy contento muy complacido de contar con tantos amigos a través de plataformas digitales en canal de youtube en instagram twitter tiktok en arroba ms numerología porque si puedes ubicarnos en todas las plataformas digitales y contento porque tenemos a partir de la publicación de este vídeo cupos disponibles para conocer mi jugada especial de cumpleaños con dos fíjese bien con dos números de cuatro cifras sugeridos para astros y dorados en colombia y este viernes lotería de medellín para que lo tengas en cuenta arrancamos a partir de la publicación de este vídeo ponte en contacto a través de mi línea que es el 3 13 709 mil 3 13 709 mil soy miguel salazar te envío un fuerte abrazo bendiciones éxitos bienvenido a esta dinámica de prosperidad ponte en contacto a través de mi línea que es el 3 13 709 mil para solicitar información y medios de pago y de esa forma conocer mi jugada especial con número de cumpleaños soy miguel salazar te envío un fuerte abrazo bendiciones éxitos y como siempre de corazón mi mejor energía